Voy a explicar algunas cosas de mi canal, porque la gente no lo comprende, dice, ¿esto para qué es? Y digo, a ver, yo hice mi canal con un amigo para dar respuesta a la gente que es atacada por ser católica y no sabe qué responder. Entonces, no hice este canal para estar bien enfocado y para que se grabara de maravilla y ser una técnica... No, no, esto no es un casting. Y tampoco hice este canal para que a ti te parezca bien. O sea, me dicen, es que no me parece bien. Bueno, ¿y qué? A mí me da igual. Después te dicen, es que no fomenta la unión. Vamos a ver, Jesús quería la unión, sí, cierto. Pero lo que quería es que nos uniéramos a Él y al Padre, que todos sean uno. Pero no por eso dejaba de decir lo que tenía que decir y a veces algo enfadado, porque dicen, es que Jesús no hablaba así. ¿Y cómo diría lo de raza de víboras, sepulcros blanqueados? ¿O habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones después de echarlos a latigazos? No me lo imagino sonriendo para decir eso. Porque a veces cogemos el Evangelio como si fuera un buenismo de todo es bueno, no pasa nada, qué maravilla. Seleccionamos un poquito, ¿eh? Y te dicen, no, pero es que siempre estás dando latigazos tú. Hombre, lo que pasa es que a usted le han llegado los vídeos de los latigazos porque corren más. Y tampoco eran latigazos, ¿eh? Que no hay para tanto. Es que estamos en una sociedad que ya no acepta nada. Es que todo tiene que ser bonito y bueno y de color primavera. Entonces, el Evangelio dice cosas incómodas que muchas veces se predican poco. Y sin más, vamos al de ayer. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y ya está. Y solo le ha faltado decir y el que no, no. O sea, para que Jesús nos ame, tenemos que aceptar sus mandamientos y guardarlos. Y a mí me toca explicarlos porque es mi obligación y no puedo dejar de hacerlo. Y luego lo último. En el Evangelio de hoy dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Desengañémonos. No nos van a aceptar. A ver si nos damos cuenta que el objetivo no es que te acepten, sino que te escuchen. Porque tú tienes que predicar a tiempo y a destiempo. Y si no estás de acuerdo, con todo mi corazón, lo siento. Pero este canal nació para hablar de las cosas de Dios claro. Si tú quieres cosas bonitas, pues te vas a mi blog. Se llenaron de inmensa alegría y allí habla bien de lo bueno. Pero aquí doy respuestas a las personas que no saben cómo responder cuando les atacan. Que por desgracia somos muchos, como ha pasado en Valencia con Don Antonio Cañizares y la Virgen de los Desamparados. Así que, a decir la verdad sin miedo. Que algunas cosas son mi opinión, cierto, claro, si tengo un canal de Youtube, será para dar mi opinión. No voy a dar la opinión de otro. Es que no podemos dar la opinión los sacerdotes. Bueno, es una opinión respetable, pero yo creo que sí que podemos dar nuestra opinión. Y si no te gusta el vídeo, pues chico, no lo mires. No sé por qué he llegado hasta aquí. Si te gusta, compártelo. Y como dicen ellos, suscríbete y deditos para arriba. Eso sí que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Venga, feliz día.